¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Monster Hunter 3 Ultimate de Wii U y seguimos con las arenas. Esta arena también es de la misma noche de la arena del vídeo anterior que hice en las arenas. Y conmigo estará Ares, Alex y Nacho. Bueno, en esta arena nos enfrentaremos a dos monstruos, uno del primero será el Gobul y el segundo será el Play Shot. Bueno, equipaciones que hemos elegido para esta ocasión, pues vemos que Ares que está con el cuerno de caza y Alex, Nacho y yo iremos con la ballesta ligera de Brachidios. ¿Y por qué hemos elegido el cuerno de caza? Bueno, el cuerno de caza tiene, hemos visto en su equipación que tiene cuchillos paralizantes para paralizar. Y lo que queremos hacer es paralizar al Gobul y volarlo con las bombas al Gobul. Y al Play Shot matarlo al disparo normales. Porque creemos que tiene bastante menos vida que Gobul, el Play Shot. Por eso hemos decidido hacerlo de esta manera. Aquí vemos que nos pillamos a las bombas. Y nos lo hemos matado. Bueno, pues tenemos disparos de Baba. Tenemos disparos rápidos. Bueno, bajaremos todo nuestro cargador en eliminarlo ya con los disparos de Baba. Y le reservamos a Brachidios. Y lo reservamos a Brachidios. Y lo reservamos a Brachidios. Bueno, pues tenemos aquí uno menos. Vamos bien de tiempo. Ahora tenemos que esperar un minutito para que desaparezca el cadáver de Gobul y aparezca... Pues aparezca el Play Shot. Como más o menos ya conocemos dónde nos va a salir Play Shot, le vamos a estar esperando. Y como no lo vamos a poner bombas, ni tampoco lo vamos a paralizar, lo que vamos a hacer es cegarlo. Porque también el Cuerno de Caza en su equipación lleva bombas de luz. De todas maneras, aunque nos llevará en esta pantalla abajo, debajo donde empezamos justo, podemos encontrar bombas de luz. Para cegarlo, y una vez cegado, pues hacerle todo el daño al máximo posible hasta matarlo. También, como veis, nos está mejorando el ataque elemental. Estoy dando instrucciones, fuego a sacos, chicos. La flauta pues tiene eso, tiene la habilidad también en sus notas de aumentarnos el ataque elemental y es lo que hemos hecho antes de que aparezca, eh. Para todo esto tenemos tiempo de un minuto, con lo cual no os estreséis, eh. Aquí vemos que aparece, y fuego. Contemplaciones, no hay que disparar a la cabeza, hay que disparar a las alas. Porque es un de la pena, ¿eh? Vamos, tomo fuego rápido también con las llamas. Ahora está bien, se ha colocado en el ataque y aquí hemos acabado la misión. No está mal de tiempo, tampoco, lo que digo, buscamos un récord guinness, sino enseñar las arenas tal cual. No con guiris, sino con compañeros. Porque con los guiris juegan muy poquito a esto. Difícilmente es poder encontrar una partida de arenas. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego, deuuu! Por cierto, al final del vídeo, dejo el tiempo que hemos tardado y la recompensa. Y ahora sí, 2.28. ¡Hasta luego, deuuu! 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 Gracias.